Soy Clara López para WBN News Noticias. Estamos aquí en Helping Hands Pantry y hablamos con un voluntario para ver cómo se organiza esto. Son muchas personas que no tienen nada. No tienen trabajo, no tienen dinero, ni nada de eso. Entonces eso es necesario para ellos y está ayudando a ellos por eso. Ojalá en el próximo, pues este año, en el próximo cuatro años, mucho va a cambiar. Puede ser más trabajas, puede ser más dinero para ayudar. Y si necesitas, nosotros vamos a estar aquí para ayudar a cualquier gente.